Buenos días, amigos de Arriba Mi Gente. Mi nombre es Hazel del CID y soy del Banco Central de Reserva. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unos consejos financieros dirigidos a los adolescentes. Bueno, en primer lugar hablaremos de la importancia del ahorro. A veces por estar jóvenes quizás sientas que todavía no es momento de que empieces a guardar parte del dinero, pero te recomiendo de que pienses en el dinero que tus papás te están dando, en la mesada que recibes, si tienes ingresos por ejemplo adicionales en las fechas de cumpleaños, en graduaciones, te recomiendo que siempre destines una parte de ese dinero al ahorro y no todo lo consumas o lo gastes en alguna cosa que has deseado comprar siempre. ¿Por qué? Porque esto te ayudará a establecer metas en el largo plazo, que es el segundo punto. Siempre fíjate una meta. Normalmente uno puede tener una meta a largo plazo como comprar una bicicleta o comprar algo útil, ¿verdad? Un instrumento, algo que tú quieras. Si te cuesta demasiado dinero y aún no cuentas con el dinero suficiente para adquirirlo, lo importante es que empieces a ahorrar poco a poco. Un tercer consejo es dar ese salto del ahorro a la alcancía a una cuenta de ahorro. Pídeles a tus padres que te ayuden a abrir una cuenta de ahorro para que vayas fomentando el hábito y lo hagas de manera recurrente. Vayas haciendo depósitos mensuales en tu cuenta que te permitan al final que generes intereses y así tu dinero está ganando y puedes tener más en poco tiempo. Un cuarto consejo que me gustaría compartir con ustedes es que siempre ahorres en casa, ¿verdad? Ayudes a tu familia a ahorrar y juntos haga un presupuesto. Un presupuesto individual y un presupuesto familiar que ayudes en el cumplimiento de este presupuesto para que con el futuro las finanzas tanto tuyas como las de tu familia se encuentren sanas y en caso de algún imprevisto esté ese ahorro que tú les has ayudado a tus padres a fomentar. Bueno, estos son los consejos que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que les sean de mucha utilidad. Mi nombre es Hazel del CID del Banco Central de Reserva y nos vemos en próximos programas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.